Las mejores especiales las encuentra usted en 605 Autoseos, 2000 Ford Mustang convertible, lléveselo por $7,965, este 2002 Honda Odyssey por únicamente $8,965, este 2006 Chevy Malibu por $8,965, Ford Expedition del 2004 por únicamente $9,665, estamos en la ciudad de Beth Flower, la dirección es 10-4-25 Alondra Boulevard. De paisano a paisano, con su llave en la mano.